Maravilloso, saludo con mucho cariño a Ismael Rocket Valdés que nos ve desde los Estados Unidos constantemente, saludo a mi querido Toro Valenzuela, maravilloso, hizo para nosotros las mieles durante mucho tiempo cuando acariciamos la idea de que atletas mexicanos pudieran destacar en la gran carpa en los Estados Unidos. Y saludo con el mismo entusiasmo al ingeniero Eduardo Harfuch que estuvo entusiasta en este evento del béisbol el pasado fin de semana y en el Zócalo era uno de los más. No, Pedro, no pude ir en esta ocasión. Fíjate que no supe del horario, perdón, yo que trabajo aquí en Noticias, no supe del horario. Y luego con mi familia, vamos, sí, vamos, y a la mera hora no fuimos. En fin, pero mira, para eso estás, Pedro, aquí ya nos mostraste cómo está. O sea, en las palabras, autensegunda. 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 Pedro, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todo tu auditorio, Pedro. Hoy, amigos, ya les tenemos las memes, las memes de lunes para todos ustedes. Las, son las, ¿Eh? Los, los, los memes. Los, las, bueno. Les. Los memes. Los, les. Ahí está. Los memes. Vamos con el primero. Fíjate, ahí está una calaverita, ¿No? Con su uniforme de fútbol, dice, aquí esperando el gol de México, nunca llegó, nunca llegó ese gol. No, ¿Verdad? Tan necesario que era, ¿No? Pues siempre en el fútbol, ¿No? Sí. Aunque jueguen mal, pero que metan goles. No que jueguen bien y no metan nada, ¿No? Y que perdamos o que jueguen bien. Y luego con. Bueno. Sí, sí, cosa, ¿Verdad? En fin. En fin. Ahí está. Tiremosle. Ahí está. Grande. Otra. Dice, ahí está el el piojo, ¿No? El piojo Herrera, dice, no sé qué pasó, estoy seguro que le deposité al árbitro. Un penalti, haya sido, no haya sido, Pedro, debemos de ganar, ¿No? Sí. Y se pudo haber equivocado en contra o en favor. ¿Qué tal si se equivoca en favor? Qué padre, ¿No? No, normal, normal, natural, hay que ser neutral, ¿No? En este caso. Digo. No perder los estribos por una decisión. Por una decisión. Todos estamos, o sea, todos coincidimos en que hay reglas. Claro, por supuesto. Si hay reglas, pues el árbitro es el que tiene que arbitrar las decisiones. Se va a pegar más a ellas, ¿Verdad? Yo nada más voy a hacer una pregunta. Cada vez que un árbitro toma una decisión y silba, y dice, esto es esto, llegan los jugadores, o en este caso el entrenador, a discutirle, ¿Cuándo han visto ustedes en la historia del fútbol que por una presión de un jugador o de un entrenador, el árbitro haya cambiado su decisión? No, no lo cambia. Bueno, alguna vez hace poco, ¿Verdad? No. Que fue penalti. Y la marcó y después por una presión lo quitó. No, hombre. ¿Sí? Sí. Sí, por la imagen de la televisión. Sí, hace poco. Hace un mes, ¿No? Mes y medio. Pues es histórico. Sí, así es. Bueno, fue revisando la imagen de la tele, que es como se hace en el fútbol americano desde hace años, y que nosotros aquí hemos venido diciendo que ya se haga esto, ya con un procedimiento normal, por Dios, estamos ante nuevas tecnologías. Y aquí le gritan al piojo, ya no estás en el América, ¿Cómo se llama esta chava este? Meryl Streep. Meryl Streep. Bueno, ahí está, bueno. Otra. Mira, aquí está haciendo contorsiones estas, estas personas, y dice. Estas personas. Estos, estos jóvenes. Jóvenes, jóvenes. O niños, o qué, o monos, o qué. Dibujos. Dibujos. Estos dibujos. Bueno. ¿Estás seguro de que este es el yoga para principiantes? Y le contesta ella. ¿Qué? ¿Quién dijo algo sobre el yoga? Es el taller de fotografía avanzado de selfies. Aprende ángulos de selfie que ni siquiera imaginaste hacer. ¿Cómo se ha proliferado esta forma de tomarse las fotografías, ¿No? Pues ya está, tienes tu. Es como el viaje de ego. Tu asta, ¿No? Ahí está. Mira, aquí está. Ella preguntó si estaba gorda. Yo le dije que su cuerpo generaba atracción. Claro. Pero gravitatoria. Isaac Newton. Isaac Newton ahí, ¿No? Este, en este caso, la atracción de la gravedad. O de la gravedad de las cosas. Otra vez lunes, Pedro. Otra vez lunes. Y el perro mete su cabeza ahí debajo de la almohada y dice, despiértenme el viernes, por favor. Por favor, y aquí tiró hasta el control de la tele, miren, ahí se ve claramente. Despiértenme el viernes. Nadie quiere saber nada de lunes. Nadie, absolutamente nadie. Pero tenemos que pasar por lunes también. Claro, sí. Y el lunes lo podemos hacer viernes. O el viernes lo podemos hacer martes. O el martes, jueves. ¿Qué día quieren hoy? ¿Qué día quieren hoy? Yo quiero que sea hoy un gran lunes. Así es, ¿Sí? Y ahora, si quieres que sea viernes, pues adelante, mañana, pues mañana no descanses, vuelves a trabajar, no importa, ¿No? Pero ya pensaste que era viernes. Y es bueno, también. Oye, Eric Fromm se queda. Bueno, en fin, pero. Se queda loco con esta reflexión. Tenemos otros. Los memes. Los memes. Los memes. Los memes. Los memes. Aquí están las memes. Los memes. ¿Ok? No sé por qué me me dio hambre porque cuando dijo las memes, pensé en las memes. Las memes. Las memes. ¿Qué más trae, Inge? Este traigo. Aparte de flojera. Traigo algo interesante. Saludos a Alejandro Aguirre Galán, a Laura Jersey Cortina, a Manuel Nieto Pozos, a Mayra Rodríguez, Gerardo García Uribe, Emma Beltrán Lechuga, y a Tomás Altuve Mendieta. Oye, yo quiero saludar con mucho cariño a a Erika Aguirre, que ya le acaban de le insertaron su nuevo riñón aportado por Gaby. Gaby. No, es increíble. Este, Gaby, gran amiga de Erika, le dona, amigas, eh, le dona un riñón a Erika Aguirre. Gaby, eres una heroína, heroína. Te quiero, te emocionas. Entonces, lo que hiciste es una acción de amor. Bárbaro. Y Erika, a partir del pasado fin de semana, ya puede procesar con el riñón que le regaló su amiga. Y esto lo festejamos. Gaby Cruz. Gaby Cruz. Gaby Cruz. Gaby Cruz. Gaby Cruz. Gaby Cruz. Heroína total, eh. Totalmente. Estás en mi corazón. No te conozco. Estás en mi corazón. Por supuesto. En nuestro corazón, Pedro. Definitivamente. Eh, Pedro, los señores empresarios, dueños y señores de los factores de la producción capital y organización, y también de la mano de obra, deben sacrificar un poco sus utilidades. En beneficio de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque hay que motivar el salario. Hace más de cien años, Henry Ford, el primer fabricante de automóviles, le duplicó el sueldo a sus trabajadores, lo que provocó un verdadero escándalo entre los industriales de la época. Pero lo que hizo Ford, aparte de retribuir y estimular el trabajo de sus obreros de forma justa y equitativa, provocó el poder de compra de la gente. Claro. Y esto motivó la activación económica, porque el trabajador pudo hacer varias compras. ¿Por qué no aplicamos esta idea de Henry Ford? Y así el empresario le muestra al gobierno que si le baja sus impuestos, por ejemplo, los de los automóviles, esto va a motivar la compra de más autos que van a salir de las plantas armadoras a consumir gasolina, autopistas, llantas, lubricantes, placas, estacionamientos, y hasta multas por la aplicación de los reglamentos del tránsito. Pero lo principal es que se va a activar la economía a la hora que el trabajador salga con el sobre más llenito y se anime a comprar porque puede más, ¿no? Claro. Porque tiene más poder adquisitivo. Claro. Esto es motivar el salario, permitirle a la gente que compre. Con el paso del tiempo vamos a palpar que nuestra economía de verdad empieza a caminar, pero vamos a empezar ya. No hay que dejar que todo lo venga a ser el gobierno, definitivamente, Pedro. Tenemos que apoyar, ayudar, los grandes empresarios, los medianos, las pymes, todo. Vamos a hacer de veras una iniciativa privada, a echar fuera líderes y fantoches. Leamos aquí líderes sindicales, diputados y senadores, que son los que han estancado nuestra actividad económica y a motivar el salario, y con esto el mismo trabajador va a rechazar al guía que debe seguir a cambio de prebendas, porque va a ver que él solo puede con su trabajo y dedicación al 100%, sin descuentos de cuotas sindicales y gozando del producto de la actividad que va a compartir solo con su familia, no con los buitres carroñeros que han sido los únicos ganones de todo nuestro desorden. También, conoces el mercado triangular, ¿no, Pedro? Sí. Es increíble. Nada más porque el que siembra va y le vende a otro, el otro va y nos lo da al doble o al triple, Pedro. Es intermediario. Totalmente. Repito, hay que ser ya una verdadera iniciativa privada, que la inicien los empresarios, será cosa de sacrificar algunas utilidades, por supuesto, de las tantas que ya han tenido y que han disfrutado de este país. Ya necesitamos un Henry Ford entre nuestros empresarios, Pedro. Claro, creo que sí. ¿Cómo ves? Pues yo lo veo, yo pienso que tenemos que hacer mucho para que se aumente en nuestro país el salario de las personas. Tenemos hoy necesidades entre las familias en las que una persona debe tener varios empleos. Y no solamente es el padre de la familia, sino que también es la madre de la familia que trabaja y a veces hasta el hijo mayor. Así es. Que todos aportan a una familia en la que antes, con el solo trabajo del papá, alcanzaba para todos. Y todos tenían la posibilidad de dedicarse a lo suyo. El ama de casa a ello, el hijo mayor a lo suyo, a estudiar, a hacer una carrera, a tratar de buscar por sí mismo un futuro que le permitiera, otra vez, encabezar lo mismo, otra familia. Ahora las cosas son diferentes. Y son diferentes justo porque el nivel del poder adquisitivo del salario en México no ha aumentado en los últimos 25 años. 25 años. Ustedes saben lo que se, cuál es el resultado de esto. Justamente lo que aquí le estamos comentando. Ya nos vamos. Gracias, amigo. Enrique, ¿tienes más? A ver, Úrsulo. Sí. Tras un letargo de siete meses, del que se desconocía si volvería a despertar, la sonda Philae dio señales de haberse reactivado después de haberse posado en el cometa 67P y de enviar valiosísima información a la Tierra. Aunque había confianza dentro de la comunidad científica en que Philae saliera de su hibernación, la noticia fue acogida con enorme alegría y como un jalón más del histórico viaje del módulo, el primer instrumento humano que logró, que ha logrado posarse sobre un cometa. Aquí tenemos al Philae posando. Fíjese, tiene que treparse a la velocidad del cometa y posarse en él. Y además todo esto a distancia. Es histórico. Dentro de la robótica y de la electrónica y de los comandos, esto es histórico. La Agencia Espacial Europea anunció con humor en el Twitter el despertar de Philae diciendo, hola Tierra, ¿puedes oírme? ¿Cuánto tiempo he estado dormida? Supuestamente eran palabras de Philae que, claro, puestas en la interpretación de un científico que entusiasmado dio este Twitter a todo el mundo. Después de un letargo de siete meses de hibernación, del trancazo de haber aterrizado en un cometa, ahora este Philae vuelve a comunicarse con la Tierra. Hola Tierra. Fíjate, hola Tierra. Se imaginan ustedes cuando haya tripulaciones humanas que después de años de viajar tengan comunicación con su madre Tierra y digan, hola Tierra, hola Tierra. O sea, no es hola Juanito, no es hola Perenganito, es hola Tierra. Hola casa, hola habitáculo, hola cuna, hola, hola la matriz de la que vengo, el origen de mi vida. Hola, estoy aquí a cientos de miles de millones de kilómetros de ti. Nunca volveré a verte, pero estoy aquí por voluntad. Me fui de la Tierra para ser otras tierras en otros lugares insospechados, con otros soles, otros horizontes, otras circundíes en donde a lo mejor no serán planetas de rotaciones de veinticuatro horas. Todo será diferente de aquel lugar que conocí. Ya nos vamos. Gracias, amigos en el país. Muchísimas gracias por el favor de su atención y esperamos contar con ella en el en vivo el día de mañana, martes. Martes. Para que ya no se esté amargado. Sí, Pedro. Martes a las ocho de la mañana, Tiempo del Centro de México, en la, esta emisión de Ferriz Live TV. Le espero en el On Demand, con todo cariño, con todo entusiasmo, estaremos en comunicación con ustedes vía Twitter, vía también el Facebook, vía también ferriz.com.mx, en el YouTube, en el On Demand, en hashtag Ferriz Live TV. Lo hacemos también a través de nuestra aplicación. Formas hay de comunicarnos, formas. Les pido por favor que analicen esta propuesta que les hago del búho de esta semana y esperamos a lo largo del camino darles a ustedes a conocer noticias, no solamente que nos impacten, sino que superen, mejoren, nos den expectativas sobre nuestro bienestar, nuestra esperanza en una vida mejor. A nombre de todo este equipo, gracias, se despiden de ustedes sus amigos, Eduardo Garfoy Victoria y Pedro Ferriz de Con. Hasta el día de mañana, en el En Vivo, que la pasen bien, es lunes, hay chance.